Arturo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Arturo, primero lo vemos cojeando. ¿Cómo está ese golpe? Porque también desde ahí fue difícil para usted en lo personal. Sí, sí. Tuve la mala suerte ahí en el primer gol. Una pelota fácil, me dobló el tobillo y sale el primer gol. Se entró muy fácil. Entonces, triste por eso, pero ya está. Ya son cosas que pasan. Hay que tomar lo bueno que se ha hecho en esta Copa nomás para seguir creciendo. ¿Por qué pierden? Porque cometimos errores que no se tienen que cometer en una semifinal contra una selección que ha crecido mucho. ¿Tú cómo lo...? Perdón, sí, sí. Nada. Ok. Sí, está bien. Escúchame, el partido de hoy fue un partido por momentos parejo, por momentos no fue tan parejo. ¿Qué cosa hizo la disparidad en esos momentos? Que ellos concretaron las ocasiones que nos equivocamos. Nosotros en el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, tuvimos varias ocasiones, la pelota no quiso entrar, tuvimos palos, tuvimos penal, tuvimos remates de afuera que el arquero también sacó. Y nada, es como te digo, ellos las dos oportunidades que tuvimos en el primer tiempo, sacaron la diferencia, después lo buscamos y no pudimos hacer el 2-1 para poder tener la esperanza y ellos al final marcaron el tercero. ¿Tú lo siempre, profe Rueda, de que llegó, dijo que quizás el gran objetivo era armar un equipo pensando en las eliminatorias cancatar? Ese es el objetivo, ese es el principal objetivo y el objetivo de toda la gente. Porque después de que ganamos las dos copas y que Amas fuera al Mundial, la gente ya no le importaban las copas, le importaba ir al Mundial. Entonces hay que sacar lo bueno de acá, preparar la eliminatoria como se merecen y no dar ventaja y tratar de clasificar. Por eso quería preguntarte, para hacerlo para terminar esa pregunta, como el gran objetivo era Qatar, había que sacar muchas cosas de limpio de aquí y se clasificó a semifinales, se iba a luchar por ese lugar. ¿Qué sacas tú pensando en Qatar? ¿Qué saca Chile de esta copa pensando en la eliminatoria? Es que todavía esta generación puede dar mucho, puede dar mucho. Nos metimos entre los cuatro mejores de nuevo. Tuvimos la mala suerte hoy, estábamos todos ilusionados en pasar una final, en ser tres campeones no se pudo, pero hay muchas cosas buenas. Se han ido agregando buenos jugadores y tenemos todavía mucha esperanza en lo que podemos hacer en el futuro. Arturo, usted es de los hombres que siempre ha respaldado a Reinaldo. ¿Qué decir ahora? Porque seguramente todos los pocos van a apuntar otra vez a él porque no llegó a la final. No, no, confiamos mucho en lo que está haciendo. Es un profesional, es una persona que nos ha ayudado mucho a levantarnos después de la eliminación del Mundial y hicimos una copa yo creo que bastante buena y trataremos de seguir mejorando, sacar lo mejor de él y tratar de unirlo para completar los objetivos que tenemos por delante. Gracias.